Hola, soy Andrea y esta es mi amiga Alman. Somos expertos de Andillas y os vamos a contar unas coñas de arles. La arilla tiene una larga y esponjosa cola que le ayuda a equilibrarse cuando corren por las arles. En invierno sus orejas se vienen de unas pelas en punta que caen cuando llega el buen tiempo. Más oscuro y grueso en invierno que en verano. Su piel es de color parda. ¿Qué color es el pardo? Es de color pardo. ¿El pardo es el rojo? ¿O el marrón? Marrón. Es de color pardo, castaño o rojito en las palas. Su excelente luz que le permite calcular muy bien las distancias. Y además de sus fuertes ganas, se pueden emanar a las botellas del árbol. Está activa durante las horas más frías de él. Se alimentan de frutos secos y semillas, secas, huevos y integrados en épocas de escasez. Las orillas están cerca de manantiales y necesitan viviendes cerca de manantiales. ¿Manantiales? Manantiales. Manantiales para tener agua. La mayoría de los moedores se reproducen si hay un minuto alimento y el clima acompaña. ¿Y qué reproducción tienen? ¿Vivíparo, del vientre u ovíparo? Víparo. Ah, muy bien. ¿Le gusta dormir a las ardillas o no? Sí. ¿Y cuál es la ardilla que más duerme? La marmota. Ah, la marmota. A ver, más cosas. ¿Qué macho persigue a las hermes de árbol y árbol? ¿Por qué? Porque se quieren casar con ellas. Para darles un beso. ¿Para qué entonces las persigue? ¿Para cortejarlas o algo? No lo sabéis. No lo sabéis, pero sabéis que los machos persiguen a las hembras con los árboles. La ardilla recién nacida. ¿Es grande o pequeña? Es pequeña. Pesa 12 gramos. ¡Uh! Pues eso no es nada. Nacen sin pelo y con los ojos cerrados. ¡Hola! Los humanos contaminan el hábitat y la cazan para obtener su piel o para disecarla. Los abazones son las bolsas de las mejillas donde se alimentan. Y la mayoría de una pila terrestre puede vivir hasta 30 kilómetros. ¿30? ¿Y no se pelean tantos en...? No. No. Así se llama la piel que une sus cuatro patas y que extiende como un paracaídas para volar hasta 45 metros. ¡Ostras! Con todo el vuelo, con su larga y aclarada cola, con su larga y aclarada cola, se equilibran en el aire. Hablo con la cola. Le sigue para comunicarse. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo hace? Cuando vuelve al suelo, significa que te daño. ¡Ah! Abierta con el dedo. Un ruido chillido, ardiente y debierta. ¿Y cómo hace...? ¿Cómo es ese chillido? A mí no se pone un ruido en el suelo en el suelo. Pero a ver, ¿vosotras que sois expertas sabéis más o menos qué ruido hace? ¿O no? ¿Cómo? A ver, hágalo otra vez. ¡Ah! ¿Tenéis alguna curiosidad más? Bueno, pues muchas gracias por participar.